Veículos de procedencia extranjera que circulen por carreteras federales en esta temporada vacacional deben de contar con la documentación en regla. Así lo recomendó el oficial Jaime Molina, el cual es jefe distrital de Policía Federal de Caminos. Pues a nivel de recomendación están al margen de la ley. Lo que les recomiendo es que regularicen su situación con los respectivos pagos fiscales. Esa es toda la recomendación que les podía yo hacer. ¿Cuántos elementos federales se encontrarán en la Guardia Nacional? Bueno, aquí en Frenillo somos 35 oficiales y 4 administrativos. Es todo el personal que contamos con la estación de Frenillo. Las recomendaciones de toda la vida, que necesitamos atender las condiciones físicas del vehículo, las condiciones físico-mecánicas, me refería yo, condiciones físicas del propio conductor. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.